Vives la vida Que hoy no puedes ver Recuerdas aquel Que te ayudó a cambiar así Tienes tú la mano dar Y alguien ayudar Ayuda Andemos juntos Ayuda Servir al Señor Por siempre Ayuda Muchos tesoros Que siempre darán Son nuestros amigos Que tienen amor Tu amor Tu amor Tu amor Y brindar al Señor Para poder amar Solo así Y solo así Puedes empezar a cantar Ayuda 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 Andemos juntos Ayuda Servir al Señor Por siempre Ayuda Andemos juntos Ayuda Servir al Señor Por siempre Por siempre Por siempre Ayuda Para poder Para poder Para poder Para poder Y solo así puedes empezar a dar Ayuda, hacemos juntos Ayuda, servirá el Señor por siempre Ayuda, hacemos juntos Ayuda, servirá el Señor por siempre Ayuda Ayuda, hacemos juntos 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 Ayuda, hacemos juntos